En el día de hoy nuestros cronistas se llegaron por la acción de jubilado José Víctor Luna y dialogaron con su responsable señora Catalina de Mercado. Ella nos brinda la información sobre la actualidad de la institución y también sobre actividades que tiene para los próximos meses. Y así la compartimos con ustedes. En primer lugar quiero dar a conocer a los socios que hemos tenido una reunión muy importante en la capital sobre mutuales. Entonces hubo bastante concurrencia de socios, de centros de jubilados de todo el interior, participaron. Estuvieron todas las autoridades provinciales, como así también autoridades nacionales, como ser la diputada nacional, estuvieron diputados también. Una reunión hermosa, porque hubo mucha participación, hubo mucha información al respeto en cuanto a mutuales. También se dispuso con la presencia del señor gobernador, nos hizo entrega a cada centro de jubilados un subsidio de 2.000 pesos, que esto viene a hacernos tan bien a esta altura del mes, ¿cierto? Para hacer llenar algunas cositas que quedo pendiente de completar. Acá es nuestra institución, yo me refiero a mi institución. Una asamblea muy buena, muy concurrida y como les digo, allí aproveché de llevar notas para la diputada nacional, porque se le ha solicitado una fotocopiadora, porque acá se ocupa mucho la fotocopiadora, se hace mucho fotocopia, ¿cierto? Todos los días, así que en eso gastamos mucho. Y hemos solicitado a esta ministra una fotocopiadora. Como así también aproveché la oportunidad, que lo tuve bien a mano al señor gobernador de la provincia, para hacerles recordar que en una visita acá nos prometió un aire de 15.000 frigorías, y lo hice recordar, y detrás de él venía el secretario de él, y él le encomendó a él, que era el único encargado de hacer llegar a la asociación de jubilados, este aire acondicionado que fue solicitado en aquella visita que él nos hizo. Así que estamos a la espera de eso. Como así también, quiero informarle a los socios, que llevé una nota solicitándole al señor Bocetti, esas luces tan lindas que tenemos acá, ya que poco vemos, y esas luces nos van a iluminar mejor el centro. Así que le hemos hecho el pedido al señor Bocetti. Muy bien. Señora Catalina, también, bueno, es importante de poder contar con todo esto, y también que le da un beneficio extra a los jubilados que por aquí se llegan, y que están constantemente, ya sea en talleres y demás, haciendo su participación con la asociación, ¿no? Sí, que me parece muy bueno. Muy, ¿qué le digo? Yo quería admirar a la cantidad de centros de jubilados que concurrieron, y muy bueno, muy buena la temática que se trató. Fuimos con la señora tesorera, la señora Juana Pereira, de Gallardo. Ella me acompañó porque quería que vaya la tesorera. Así que nos fue muy bien, fuimos y volvemos al rato nomás. La comí de las seis y volví a las once, pero muy buena la reunión, y aproveché, llevé todas estas notas, entonces ya les dejé en manos de ellos. Ahora queda en disposición de ellos, ¿cierto?, si quieren ayudarnos con lo que hay. Pero de todas maneras, también hablamos con la presidenta de las Mutuales de nivel nacional. También le hemos pedido insumos, que tenemos acá, enfermería, pedicuría, que se han compuesto caros los guantes, líquidos con los que ella trabaja, y así, una serie de cositas, y ha quedado comprometida. Tan es así que ayer la llamó ya la tesorera, diciéndole que ya nos va a dar cumplimiento con los solicitados. Muy bien. Señora Catalina, le cambio un poquito de tema. Nos vamos a lo que es la entrega de bolsones, desde aquí de la asociación, para que nos diga qué día se va a estar haciendo la entrega de estos bolsones a los socios. Sí, el día de entrega de bolsones es el día 28. A partir de las 8 y 30, lo hacemos a partir de las 8 y 30, porque esperamos que llegue la técnica de campo, que viene en el colectivo de las 8 y 30. Así que a partir de las 8 y 30, hasta las 11 horas, vamos a entregar ese día 28 y el 29. Y el día 30 es ya tan solo para los que están en lista de espera. Quiero hacer recordar que lista de espera no es lo que decida la comisión. La lista de espera es todos aquellos jubilados, titulares, que no llevan su bolsón, pasa a retirarlo el que está en lista de espera. ¿Sabes? Pero hay un padrón de como de 50 en lista de espera. El que viene, lleva su bolsón, siempre y cuando haya dejado el titular. Muy bien. Señora Catalina, también me decía que hubo una asamblea aquí en la asociación. Perdón, coméntenos un poquito de qué se ha tratado y bueno, de en qué ha llegado esta asamblea. Sí, mire, hubo una asamblea un poco tardía, si se quiere, porque llamamos a una fecha en abril y resulta de que el contador, de que tenía toda la documentación, por problemas de él no pudo dar cumplimiento a esto. Entonces, gracias a la buena voluntad del contador Luna, Juancito Luna, él ha tenido la buena voluntad y nos ha hecho el trabajo. Muy bien. Entonces, hemos tenido el viernes 16, la asamblea, vinieron personas fiscalizadoras de la economía social, el señor Víctor Quintero y otro señor acompañante veedor también. Estuvo muy linda, estuvo aprobada por ellos, toda la documentación, como así también de los socios, así que ya nos hemos quedado tranquilos, porque yo estaba un poquito, el primer año que nos pasa esto, pero todo fue por culpa del contador. La tardanza que él tuvo era entregar los papeles, toda la documentación, porque esto no es de ir y hacerlo de un día para otro. Nosotros con 30 días de anticipación ya tenemos que ir preparando la documentación y con 15 días hábiles ya tenemos que poner el aviso del diario y así sucesivamente que lleva tiempo. Muy bien. Pero gracias a Dios se fueron contentos, muy bien, todo en orden. Muy bien. Señora Catalina, el agradecimiento, como siempre, fue por brindarnos la información y por tener esa predisposición hacia nuestros medios para dar a conocer lo que es cada uno de los detalles que se realizan aquí en la Asociación de Jubilados y Pensionados José Víctor Luna. El agradecimiento a ustedes porque me llena de satisfacción, porque a través de ustedes se van a informar los socios, ya que vienen poco, pero asistieron varios ese día en la Asamblea, varios que se pudo hacer en la Asamblea, gracias a Dios. Exacto. Así que a través de ustedes se van a enterar todo lo que se está haciendo en nuestra institución. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.